Perfecto. Pues antes que nada, muchas gracias, Hugo, por tu tiempo y por la entrevista. Platícame qué representó para ti incursionar a las telenovelas aquí en Televisa, Guadalajara. Mira, yo tenía ya tiempo que no hacía telenovelas, ¿no? Yo había hecho algunas telenovelas hace algunos años y luego más bien me dediqué a participar en cines y en series en otras plataformas. Sí. Para mí es novedoso, ¿no? Me sentía un poco como el niño nuevo de la escuela, pero he encontrado gente muy amable, ¿no? Y me doy cuenta de que el público quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo las producciones que hace Televisa. Entonces, tienen un público muy fiel y ahí es impresionante, ¿no? El alcance que, perdón, el alcance que tiene y entonces pues obviamente sientes el cariño de la gente y eso es lindo, ¿no? Siempre va a ser lindo. Sí, sí, es cierto. ¿Cuáles son los principales retos que has enfrentado con tu personaje, Carlos? Bueno, mi personaje en realidad es una especie, digamos, de participación especial en la telenovela y pues en realidad no puedo decir que me haya encontrado muchos retos, más bien creo que me la pasé muy bien. Sí. Creo que me divertí mucho, creo que me la pasé muy bien, creo que hice buenos amigos. Sí, o sea, es decir, no como, creo que no todo tiene siempre que ser un reto. A mí me gustan los retos. Como actor me gustan los retos, definitivamente. Soy un actor que a mí, a mí rétame, ¿no? Para qué. Sí. O sea, pero también entiendo que no todo tiene por qué ser así. También te la puedes pasar muy bien y está bien. Sí, sí, es cierto. Nuestros personajes eran amigos que se tenían que divertir y tenían que construir una relación de amistad. Y bueno, eso no costó trabajo realmente porque pasó desde el momento uno que nos hicimos, o sea, la primera vez que nos conocimos, el personaje Diego Klein y Carlos Gatico, era el personaje Santiago y Emilio y yo, que somos amigos, inmediatamente hubo un clic, o sea, a los 15 minutos estábamos muertos de la risa, los tres, diciendo tontería y media y bueno, nos la pasamos muy, muy bien. De hecho, y eso se nota en la televisión porque muestran el clic que dieron. Pero, ¿qué similitudes y diferencias consideras que tiene tu personaje contigo? Bueno, mira, la similitud es que pues ambos son, o sea, Carlos es un hombre honesto, trabajador, de familia, y yo creo que yo también soy así, un poco, la verdad, me gusta la honestidad por enfrente de todo, o sea, siempre, siempre te vas a ahorrar, siempre va a ser el camino más corto, te vas a ahorrar. O sea, pues, 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 muchas veces las verdades son incómodas y son dolorosas, pero siempre va a ser un camino más directo a que te estén engañando, ¿no? A que te, o te estés auto engañando. Sí, sí, cierto. Entonces, siempre he buscado la honestidad como, como una forma de, de vida, ¿no? Qué bien. Este, pero, la, eso sí, Carlos, es una, o sea, es un personaje que, que bueno, tal vez por, por, por su experiencia en la vida, tal, está un poco más oprimido, ¿no? Sí. Este, y permite ciertas cosas y tal, y no, yo no soy así. De hecho, en la producción también participa tu novia, Claudia Martín, ¿cómo es la convivencia? Bueno, mira, eh, con Claudia apenas nos llegamos a ver en la, en la, en el, en la filmación. ¿En serio? Sí, eh, pero, sí, porque su historia y mi historia casi no se cruzan, pero, eh, fue, fue bastante, fue, o sea, yo pude ver como todo su proceso de, 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 de todas las, ganas que le echó, ¿no? Para, 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 para su personaje, ¿no? Yo veía que a veces en las noches llegaba ella, eh, agotadísima, este, de llorar todo el día y venía completamente drenada. Entonces, bueno, pues, este, más bien nos dimos como mucho apoyo, pero, pues, eh, no, 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 no en, no en grabaciones, ¿no? Sino cuando, pues, estábamos juntos. Claro. ¿Cuál consideras que es el mensaje principal que quiere dejar la telenovela? Los ricos también lloran en todos los televidentes. Bueno, primero, más allá de, de un mensaje, me parece que, que brinda entretenimiento, ¿no? A las, a las personas. Claro. Eh, y luego hay varios mensajes, ¿no? No es, este, uno solo, pero también justo como el nombre lo dice, ¿no? Los ricos también lloran. Un poco como que expone que, que, pues, que la felicidad es una, es una cosa que tiene que ver con, con cómo vivas tu vida, ¿no? Con qué valores la vivas y no necesariamente con si tienes recursos o no tienes recursos, ¿no? Un poco es la, la, eso, ¿no? Mostrar el sufrimiento de la gente que aparentemente se pensaría que todo lo tiene, ¿no? Y, bueno, creo que eso es algo que pasa en la vida. O sea, si realmente, pues, bueno, ves, ves muchos casos de personas, este, que pensarías que lo tienen todo y, bueno, viven en depresiones horribles y se suicidan y, en fin. Sí, sí, es cierto. Tú como actor tuviste que hacer algún cambio porque ya habías estado en varias series. Ahora, para estar en alguna telenovela, ¿tuvo que cambiar algo de Hugo? Creo que la forma de trabajo es distinta a la cual yo estaba acostumbrado. Quiero decir, es otro, es otro ritmo y quizá estaba un poco desacostumbrado. Yo ya había hecho mucha tele antes, pero es otro ritmo. Es un, es un trabajo pesado. Sí. Es un trabajo pesado, realmente yo, o sea, en verdad, yo, yo, yo tenía pocos llamados, pero yo veía a Claudia que decía, yo, yo decía, no, 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 no sé. ¿Cómo le hace? No sé cómo haces para aguantar este ritmo, o sea, porque un ritmo muy pesado. Y no solo con los actores, es decir, toda la gente que estuvo involucrada, pues sí, era una, demandaba mucho, o sea, un proyecto muy ambicioso para realizarse en un cierto tiempo, entonces, pues, le tenían que poner muchísimas ganas todos. Y tú, Hugo, en lo personal, ¿qué prefieres las series? Por ejemplo, el juego de las llaves que te catapultó a la fama, o las telenovelas, y por qué lo prefieres así? Pues mira, creo que cada cosa es diferente, ¿sabes? O sea, yo siempre pienso que actuar es, es maravilloso, ya, independientemente de dónde lo hagas, si, si tienes la oportunidad y quieres estar en una obra de teatro, pues hazlo, si tienes la oportunidad y quieres estar en una telenovela, pues adelante. Claro. Lo mismo en series o cine, simplemente es diferente trabajar en teatro, es diferente trabajar en televisión, en telenovelas, y es diferente en series, y es diferente en cine. Sí. Ahora sí que es como que lo que te guste más, a mí me gusta, me gusta mucho el cine, me gusta muchísimo el cine, tanto que incluso estudié dirección cinematográfica. Ah, súper bien. Y también hago mis propios proyectos pequeñitos, personales, ¿no? Estas son algunas películas en las que he estado. Wow. Están aquí. Sí, sí. Love Me Not, son películas, es una película española. ¿Es tu cuarto? Eh, es mi estudio. Ah, qué bien. Sí, es mi estudio. Es mi estudio aquí de creatividad, aquí tengo, aquí es mi, mi espacio de trabajo, digamos, aquí hago, hago fotos, aquí hago mis audiciones, aquí tengo un poco los recuerdos de mis trabajos, de quién soy, de, ¿sabes? Sí, sí, se ve muy bien. Mis libros, mis cámaras, cámaras de cine, cámaras de fotos, ¿no? Es como mi computadora, mi pantalla, mi espacio creativo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Aquí tengo mi impresora aquí a un lado donde pues imprimimos las audiciones, las estudiamos, las hacemos, es todo, es muchísimo trabajo de los actores que no se ve, ¿no? que no pensarían que simplemente pues estamos ahí enfrente de la pantalla poniendo caras. Pero no, es mucha preparación y mucho tiempo. Pues es mucha preparación, sí, y aquí pues yo tengo mi oficina, ¿no? Sí, súper bien, te felicito Hugo, súper padre y súper bien que llevas toda tu trayectoria. Y de hecho dos temporadas estuviste en el Juego de las Llaves participando con Maite Perroni. ¿Cómo es la comunicación y la relación que llevas con ella? Bueno, yo tiene tiempo que no hablo con ella, pero en las series que filmamos pues es una persona muy profesional y trabajamos muy bien. Claro, ¿y qué opinas de todos los dimes y diretes que te envolvieron a ti? Todas las críticas, ¿cómo respondes ante ellas? Bueno, mira, la verdad yo no puedo emitir una opinión al respecto. Yo estoy muy contento con la relación que tengo y cómo sucedieron las cosas, así que estoy muy feliz y eso es todo lo que puedo decir. Sí, de hecho los vemos tan enamorados y tan felices que ¿en algún momento han tenido planes de boda? Creo que las bodas ahorita no son de interés particular de ninguno de los dos. Claro, pues sí. Pues muchas gracias Hugo, les deseo mucha felicidad y a ti también mucho éxito en tu carrera. ¿Algo más que desees agregar a la entrevista? Bueno, pues que me sigan en redes sociales porque ahí estoy comunicando todo el tiempo acerca de mis trabajos, mis planes, mis cuestiones creativas en arroba hugocatalán en Instagram. Ok. ¿Instagram y nada más? Sí, en Instagram. Ah, ok, va. Sí, no, 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 no utilizo. Tengo un Twitter, pero la verdad lo tengo muy avanzado. Ah, te entiendo. Ahora que lo compró Elon Musk tal vez lo vuelva a comprar porque sí, yo ya no, no. Demasiados bots, demasiada, demasiada politiquería. Hate, y también hay mucho hate en Twitter. Muchísimo. Entonces dije, bueno, ya, creo que lo dejé por la paz. Sí, Twitter tiene la cosa, tiene ese factor tan como, que hace tan posible aventar una piedra y esconder la mano, ¿no? Porque es tan, tan anónimo, los perfiles son tan anónimos que, pues sí, evidentemente, pues la gente se siente, la gente es muy agresiva. O sea, que a lo peor de sí. Entonces yo me tomo un descanso de Twitter. Sí, te entiendo. Pues muchas gracias, Hugo, por tu tiempo y por la entrevista. Nada más por último, invita a todo el público que no se pierda, los ricos también lloran. Pues no se pierdan el desenlace de los ricos también lloran todos los días. Bueno, de lunes a viernes, 9.30, por las estrellas. Últimos días, desenlace y gran final. Ok, súper bien. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti. Hasta luego, encantado. Hasta luego. Gracias, Rocío. También. Gracias. Gracias a los dos. Bye. Bye.